Mezclando para ti, es, 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 es DJ Chaco, Indemix Cuando me dejaste, quedé tan solo Pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir Ya sin tu mirada, y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos, pensando en las caricias que me diste ayer Que iba a imaginar amor, que tu me dejarías Sin motivo y sin explicación, siendo tu la vida mía Ay, 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 que iba a imaginar amor, que tu me dejarías Que me falte el agua, que me falte el bien Que me falte todo, lo que aún no tengo Pero nunca tu, no me faltes tu Y no voy a llorar, cuando te voy a partir Trataré de borrar, esa desilusión que dejarás en mi Y te juro por Dios, que no voy a llorar Llevo tanto tiempo buscándola, que hasta pensé que nunca iba a enamorarme así Ella se ha convertido en lo mejor para mí Ella es el silencio de una oración, que me inventé desde el día que se marchó Ella es tan hermosa y lo sabe Dios, y no la encuentro A escondidas se solían encontrar Y ese día me di cuenta Que era verdad lo que decían mis amigos En ella tú no puedes confiar Ese hombre no puede darte lo que yo te he dado ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? Que formas que me intente su recuerdo siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no escondir Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marcha Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Iré hasta el cielo a buscar un arpa Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mi Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta saber que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo No debí poner mis ojos En alguien como tú Ya sabía que tus anhelos van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida cada vez más lejos Y siento morir lentamente en mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño Ahora será realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Tú sigues buscando despertar Que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes Que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Y a mí este amor me atormenta Y a mí me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta